Bueno, negro querido, felicitaciones. Qué linda carrera, ¿no? Sí. Vimos que largo, medio así, así costado. Y porque el caballo tenía el uno y el hombre le cedió el cuidado, le cedió el lado el caballo. Y salió medio perdidón, pero ahí nomás se puso córrense ahí nomás. Negro, ¿te quedan algunas otras carreras más? Sí, me queda uno mío en la quinta y uno de los chicos Molina, así que bueno. Está bien. Hemos venido a pasar el día. ¿Con qué la vas a compartir, negro, esto? Y bueno, este triunfo se lo dedico a Martín Massa, que me lo dio. A Martín, ¿no? A Corre y a Fabio Molina. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bienvenido a Santa Rosa. Bien, gracias.